Y vamos a dedicar este segmento del programa a homenajear a todos los que estuvieron en Malvinas. Ustedes saben, el domingo se conmemoró otro aniversario del desembarco argentino en Malvinas, del Día del Veterano de Guerra. Bueno, estamos en el programa de alguna manera haciendo un homenaje a todos aquellos que fueron a Malvinas, que quedaron en Malvinas y que volvieron de Malvinas. Y vamos a recoger el testimonio de Silvia Barrera, muy valioso porque viajó a las islas como enfermera. Así que vamos a poder contar con ella una experiencia diferente. En general siempre se habla con excombatientes, pero bueno, Silvia, a su manera, también es una excombatiente que desarrolló una tarea fundamental, importantísima. Fue como enfermera. ¿Qué tal, Silvia? Un gusto saludarla. Bienvenida al programa. Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Silvia? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Silvia, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en Malvinas? ¿Cuándo llegó? ¿Usted desembarcó también el 2 de abril? ¿Eligió ir? ¿Fue voluntaria o fue asignada? Nosotras somos seis instrumentadoras quirúrgicas. Ajá. Nosotras elegimos ir a Malvinas, nosotras nos ofrecimos para ir como voluntarias y trabajábamos en el Hospital Militar Central en ese momento. Así que cuando vino el requerimiento de que necesitaban instrumentadoras quirúrgicas, ahí nos ofrecimos nosotras para ir. Somos seis. ¿Y usted por qué se ofreció? ¿Por una cuestión patriótica? Bueno, creo que tenés que, no sé, ser extraterrestre si está en tu país en guerra y no querer colaborar, ¿no es cierto? Sí. Por una cuestión patriótica, nosotras al ser personal de sanidad, trabajando en el Hospital Militar Central, era como casi natural ofrecernos, ¿no? Y fueron seis instrumentadoras quirúrgicas y estuvieron ahí durante todo lo que duró la guerra, desde abril hasta junio. Hasta que Argentina reaccionó que necesitaba instrumentadoras quirúrgicas, pasaron dos meses. Así que nosotras fuimos el 8 de junio. Ajá. El primer mes, durante el mes de abril, fueron tratativas diplomáticas. Claro. Después del 2 de mayo, recién ahí, empiezan los combates. Claro. Nosotras fuimos desde el 8 de junio hasta el día 18. Ajá. Silvia, pero en el medio, entre que empezaron los combates y que se rindió la Argentina, también hubo heridos. ¿Cómo los atendían en quirófano? Eh, vos me escuchaste lo que te dije. Sí, sí. Del 2 de abril. Claro. Al 2 de mayo no hubo heridos. Pero de mayo a junio, sí. De mayo a junio, ahí empiezan a llegar los heridos, y ahí se toman conciencia que necesitaban instrumentadoras quirúrgicas. Y ahí es cuando viajan ustedes. Ahí viajamos nosotros. Claro, pero hubo casi un mes, casi 40 días del 1 de mayo al 10 de junio que llegaron ustedes, que cómo se arreglaron en los quirófanos. Si no, estaba el hospital de Puerto Argentino armado con cirujanos, enfermeros, bioquímicos de las tres fuerzas armadas. Ajá. Bien. Lo que no tenían, lo que no tenían eran instrumentadoras, y eso es lo que ellos no sabían hacer. Claro. Este, hacer nuestro trabajo. Por eso vino un pedido solamente de instrumentadoras quirúrgicas. Enfermeros ya tenían. Ajá. Y cómo fue esa experiencia, cómo la recuerda ahora, imagino que habrán visto casos muy graves. Bueno, primero contarte que nosotras no llegamos a bordo del buque Almirante Irizar, que es el rompehielo, que estaba armado como buque hospital, y llegamos a Puerto Argentino. Bueno, ahí se dan cuenta que nosotras éramos personal civil, este, y bueno, y mujeres, y entonces, este, por, por cuestiones de, del conflicto, se decidió que nos quedáramos a trabajar a bordo del buque Almirante Irizar, que estaba armado como buque hospital y tenía quirófanos, y, y un grupo de cirujanos que venía rumbo al hospital de Puerto Argentino. Ajá. Ahí, este, se decide que nos quedemos a trabajar y estuvimos en Puerto Argentino, pero siempre a bordo del buque Almirante Irizar. Desde el 8 de junio hasta el 18, en que los ingleses autorizaron el regreso al continente. Bueno, entiendo que tuvieron que atender a muchos casos en esos días en que estuvieron. El Irizar tenía una capacidad de 250 camas y nosotros trajimos 370 heridos. Ajá, bien. ¿Y todos esos heridos pasaron por quirófano? Algunos sí, otros no, algunos con operaciones graves, otros, este, con, este, pequeños puntitos, curaciones leves. Ajá, bien. ¿Y tenían materiales suficientes? ¿Estaban bien abastecidos para trabajar? Bueno, sí, todo lo que, o sea, este, muy bien abastecidos, eh, pero llega un momento que al superar la cantidad de heridos también eso va disminuyendo, ¿no? Ajá. Y si hoy tuviera que sacar una conclusión de esa experiencia, eh, ¿usted cómo la catalogaría? Bueno. ¿Fue algo formador en su vida, un hito? Y sí, primero que, este, toda guerra es dolorosa. Participar de la guerra y del dolor, eh, es doloroso. Eh, desde el punto de vista de mi profesión es lo mejor que me pasó, porque eso me sirvió para, este, aprender un montón y experimentar dentro de lo que es la sanidad, eh, experiencias que otras instrumentadoras no van a tener nunca. Eh, con respecto a, a lo que es, este, emocional, eh, es la experiencia junto con el nacimiento de mis hijos más fuerte, ¿no? Que tuve. Ajá. ¿Qué edad tenía cuando fue a las islas? Veintitrés años. Ajá. Ah, era una nena. Ajá. Todavía. Este, ¿y ya estaba casada o...? No, 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 todas solteras. Ajá, bien, bien. Eh, y la convivencia arriba del barco, eh, ¿ustedes cuántas horas trabajaban? Eh, ¿cómo, cómo era la vida en esos días? Veinticuatro horas trabajábamos. Trabajábamos casi todo el día, salvo en el momento en que había que esterilizar el instrumental o los insumos que habíamos usado. Sí. Así que, que ese era el único momento de descanso que teníamos y teníamos que usarlo para, para hacer otras tareas, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, me imagino que habrá tenido miedo en muchos momentos, en medio de los bombardeos o, o en las situaciones más graves. Entonces, eh, la verdad que uno cuando está trabajando está dedicado al paciente que está atendiendo. Entonces, este, uno pierde la noción del tiempo y pierde la noción de que están bombardeando, ¿no? Uno, uno afuera. Eh, uno escucha los ruidos, pero no tenés miedo. El tema es, este, tratar de solucionar y ayudar. Claro. Eh, tal vez el primer día cuando llegamos a Río Gallegos y, y, y estábamos ahí medias perdidas porque era todo muy desorganizado. Ese día sí nos preguntamos, ¿qué hacemos acá? Este, con tanto, cosa improvisada, ¿no? Pero una vez que llegamos al buque Almirante Irizar, eso hizo que, que ya estuviéramos en un lugar fijo y, bueno, fue más fácil de, de transitar esos días. Y, bueno, antes me preguntaste cómo había sido la convivencia. Sí. La convivencia es, este, siempre el hombre trata de, de disminuir la, la presencia de la mujer, ¿no? Sí. Eh, y también, este, subestima porque éramos jóvenes, porque éramos, este, muy flaquitas, subestimar, este, nuestra experiencia. Y nosotras éramos ya instrumentadoras, este, antiguas, ¿no? Sí. Dentro del hospital. Capacitadas. Así que teníamos nuestro, claro, nosotros teníamos nuestra experiencia previa. Y, bueno, eso hizo que, al shock del principio, este, casi te diría de un, un destrato, eh, eso con el correr de los días, este, se fue corrigiendo. Se fue solucionando. Claro, y después nos convertimos en un muy buen equipo de tareas. Uh, uh, Silvia, cuando regresó al continente, ¿tuvo algún reconocimiento especial? ¿Usted cobra una pensión especial por haber estado en las islas? Nosotras somos, eh, nosotras fuimos reconocidas al año siguiente de volver. Uh, uh, ya tuvimos nuestro primer reconocimiento. A lo largo de todos estos años fuimos reconocidas siempre por el Ejército, por el Ministerio de Defensa y por el Estado Mayor Conjunto. Nosotras somos las mujeres más condecoradas en la historia de la República Argentina y de Latinoamérica. Ajá. Y, además de las condecoraciones, ¿reciben alguna pensión especial? Por supuesto, igual que los hombres. ¿Igual que los combatientes o es diferente? Sí, sí. No, no, igual que los hombres. Ajá. ¿Y se siguen juntando las excompañeras? Las excompañeras. Todos los días. Con las chicas y con los hombres, porque el haber vivido una guerra te une de una forma especial, ¿no es cierto? Claro, claro, entiendo, entiendo. ¿Y usted sigue trabajando? Sí, trabajo en el Hospital Militar Central, soy la encargada de ceremonial. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por habernos contado su experiencia, felicitaciones por la tarea que realizó, por el arrojo, por la valentía. Y, además, usted al principio me dijo, ¿quién se puede negar a una situación así? Y, mire, yo creo que hay muchos que se pueden negar. Así que la felicito y, como argentina, le agradezco, ¿no? El sacrificio que significó esto y celebro el orgullo que usted tiene por esto y por su paso, por una experiencia tan difícil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por haberme atendido. Hablamos con Silvia Barrera, enfermera argentina durante el conflicto de Malvinas, instrumentadora quirúrgica en el hospital que se montó en el Rompehielos Irizar. Muchas gracias, Silvia. Adiós. No, de nada. Hasta luego.